35 grados y el 98% de humedad. Con poca comida, lo más notorio fue la desnutrición, que junto con la humedad, posibilita la peor amenaza para ellos. Las infecciones, que aunque sean de las más leves, por el espacio, pueden matarlos. Yo vengo a aprender un cigarro y conversar con él. Yo sé que él me escucha allá adentro. Yo sé que él me escucha. Como Alberto, la mayoría en el campamento asegura sentir a los suyos, por esa extraña conexión de los que se extrañan. Mi corazón siempre latió esperanzado, que íbamos a encontrarlo con vida. Nunca perdimos la fe. Yo en las noches, aquí en esta fogata, me retiraba hacia el camino y miraba hacia la cueva, donde entraron ellos hace varias semanas atrás. Y me comunicaba con él. Y por los latidos de mi corazón, yo sabía que estaba vivo. El caso de Raúl Bustos parece ser el de un mal sueño. Lamentablemente, él vino por un mejor porvenir para sus hijos y su familia. Y le tocó esto. Nosotros fuimos tocados en Talcahuano. Nosotros somos de Talcahuano, lejos de acá. Somos tocados por un terremoto, un tsunami posteriormente. Posteriormente, mi padre falleció el 11 de marzo. Y ahora nos toca esto, que es mi hijo mayor atrapado en una mina. Estamos felices, sí, porque sabemos que está con vida, sabemos que se está alimentando y sabemos que muy pronto va a estar con nosotros. A pesar que parezca un malsino, la esperanza en su familia creció como la de ninguna cuando se comprobó que los mineros estaban vivos. Estábamos aquí sentados y empezaron a gritar. Porque esto todavía no lo decía el gobierno, bajó un minero. Y aquí empezó a decir, fue el primero que dijo, un minero, el que estaba trabajando arriba. Y aquí gritando. Y ahí empezamos a abrazarlo. Porque empezó a gritar y a llorar a la gente, a gritar. ¿Qué pasaba? Y salimos afuera y estaban los 33 vivos. Desde ahí, la vida cambió para todos los familiares. Mediante una sonda, a la que llaman Paloma, se introduce lo necesario para sobrevivir en un agujero debajo de millones de toneladas de arena y piedra. El gobierno de Chile, para la situación, pidió ayuda incluso a la NASA. La primera labor fue introducir por esos pequeños tubos de poco más de 7 centímetros alimentos con las calorías necesarias. Luego, cartas para su salud anímica. Y por último, nanotecnología, que es la que usa los aparatos electrónicos con los cuales grabaron el video. Mientras, arriba los familiares aguardan. Cuénteme, ¿qué ha habido día de comer? ¿Cómo se están alimentando? Una cazuela a la sureña. Sí. Un cazuela de vacuna. ¿A la sureña? A la sureña. ¿Cómo es eso para Perú? Explíqueles. La sureña es que se cocina acá con juegos, con brasas. Miren. A ver. Uh. ¿Te arriesga esto? Claro, tiene de todo. ¿Y cuál era el ingrediente secreto? El amor, la paz y la esperanza para los mineros que están adentro. Ok. El tiempo que se viene, planteado en más de tres meses y medio, sin embargo, no conoce de buenas emociones, sino de las que inundan la psique por el encierro. Respecto a la posibilidad de problemas de ansiedad, depresión, insomnio, que digamos, cualquier experto medianamente informado diría que existe gran probabilidad de que sucedan. ¿Qué se plantea? ¿Están trabajando ya sobre eso? Estamos trabajando en un enfoque preventivo. Efectivamente, como mencionaba, habría que ser completamente insuino para no prever de que ellos van a tener pastornos psicológicos de cierta magnitud. Por el aislamiento prolongado, la pérdida de la noción día-noche, la desnutrición intensa en la que han estado, trauma. Yoni es considerado uno de los líderes. Él será el encargado de medir el pulso anímico de sus compañeros y comunicarlo al grupo de psicólogos que el gobierno ha armado para resistir las largas y posiblemente eternas semanas que se vienen antes del rescate. Planteado en más de tres meses y medio y con un costo de 10 millones de dólares. Al final, una excavadora como solo hay 10 en el mundo realizará un larguísimo ducto por donde se bajarán camillas, para lo cual cada minero debe tener un peso especial, pues el ducto será de poco más de 70 centímetros. El rescate se realizaría en la noche, cada uno estaría vendado por ese camino para evitar los golpes de luz. En total, el rescate duraría 34 horas, es decir, más de un día entre el primer y el último minero rescatado. Un poco de realismo, ¿cree que se pueda vivir bien y se pueda soportar cuatro meses debajo de 700 metros de tierra? Con realismo, con todo el reglamento que le digo yo, cuatro meses no van a aguantar. No van a aguantar porque va a llegar la desesperación, va a llegar el decir, puta, que cuándo lo van a rescatar, van a empezar a desesperarse. Pero por eso le pido al gobierno que antes, tiene que ser lo antes posible, que tienen que rescatarlo, no cuatro meses. Ese será el enemigo, el interminable tiempo, que retará los cuerpos de estos valientes, pero sobre todo sus mentes. Si existe la fuerza que pueda traspasar esas toneladas de tierra y piedra, estoy seguro que esa vendrá de las personas que los quieren. No tenemos fe que van a ser, va a ser, en dos meses están afuera, tengo ese presentimiento. Va a ser corta la espera. Va a ser corta. Y después te vas a acordar de nosotros. El Perú, al igual que Chile, es un país minero. Esto es una alerta. En Chile han comenzado a revisar la legislación sobre seguridad minera. En el Perú, la legislación parece adecuada. El tema está en que se fiscalice a la minería formal sobre las medidas que han tomado y que realmente se estén ejecutando. Pero también en la minería informal, donde no hay ninguna medida de seguridad, y es un tema que el gobierno debe afrontar y no hacerse la vista gorda, porque estamos hablando de vidas humanas. Estamos avisados y guerra avisada. Sabemos que no mata gente. Gracias. 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 Gracias.